Hey, saludos mi gente. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de su colección de tenis y de cómo incursionó en la música nada más y nada menos que con Cory. ¿Cómo estamos Cory? Un placer, tanto tiempo, ya vamos coordinando esto hace mucho tiempo, los fans lo habían pedido, me habían escrito cada vez que hacía encuestas, que no la quieren ver en el sneaker closet y era Cory, 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 que ya la tenemos aquí. Qué duro, qué duro, qué duro. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien. Tienes varios tenis aquí, estamos directamente de Fashion2go, la mejor boutique de Kawa. Cuéntame, Cory, ¿cómo empieza esta pasión por los tenis y el fashion y todo esto? Pues mira, yo creo que yo me vine a encontrar mi look hace poco, hace maybe dos años. Mi colección de tenis empezó hace poquito, me vi hace un año. Empecé con, obviamente, la Air Force One. No la tengo aquí, pero esa es muy parecida. Y después me regalaron esa tenis que está ahí. Me la regaló Anferny, que muchos saben quién es. El vende tenis. Anferny, durísimo. Ayote. Y mi primera tenis que me compré yo solita fue esta que está aquí, la One. La Pine Green. La Pine Green. Cuéntame, Cory, vamos a hacer un back en la escuela. Tú estudiaste aquí en Caguay, de la escuela tú vienes. Yo estudié aquí en Coupe y me mudé para Estados Unidos y estuve en high school allá también, un par de tiempo. ¿Te gustaba el hype de los tenis y del make-up? Porque también eres una make-up artist, eso también vamos a estar cubriéndolo. En la escuela, tú eras de las que ibas en tenis, ¿te gustaba o era solamente el make-up? Era el make-up. Mis tenis, yo no me acuerdo ni las tenis que usaban en high school, de verdad. No tengo ni idea. No. No tengo ni idea. Wow, tú empezaste hace año y medio y andas ya aprendidas o en dos años más. Tentando. Va a tener un cuarto lleno de tenis. Amén. Pues cuéntame, ¿y eso del make-up? ¿Cómo empieza? Porque veo que tienes muchos colores, te gusta, tú sabes. ¿Cómo empieza eso del make-up? O sea, desde el de jovencita, ¿quién te inspiró? Pues mira, el maquillaje, realmente no sé cómo quién me inspiró. Yo creo que siempre tuve una pasión bien brutal por él y maquillaba, me maquillaba con mis amigas, mis amigas cogieron cursos de maquillaje y entré a maquillarme y me maquillaba y me maquillaba y me maquillaba hasta que me convertí en maquillista. So, nada, pues estuve, yo creo que desde los 19 hasta los 23, 24 maquillando. Ah, que tú empiezas en esto del make-up ya de grande, sobre la escuela, o sea, tú nunca fuiste a talent show, en la escuela, tú pareces como, cantabas en la escuela, porque tienes una voz tremenda, no todo el mundo, o sea, yo he visto tu performance live y mucha gente en el estudio puede hacer maravillas, pero live es que se prueban, de verdad, o sea, quién es quién. Y tú te escuchas igual, que te felicito por eso. Pues muchas gracias. ¿Cantabas en la escuela, o cuéntanos? Cantaba en la escuela, hacía talent show, este, en high school allá afuera, y estando aquí en Puerto Rico, en high school, participé en Idol Puerto Rico. ¿Cómo fue su experiencia, cuéntanos, en Idol Puerto Rico? Pues no me gustó, yo siempre lo digo en todos los lugares, a mí no me gustó esa experiencia, siento que no es para todo el mundo, pero, pues, aprendí mucho también y conocí mucha gente. ¿Te dio como que esa expertise? Este, yo creo que, siendo una nena, ¿verdad? Teniendo 17 años y escuchar de todo el mundo que tú cantas brutal y llegar a ese concurso sola, porque estás sola, no tienes a tus papás, este, y ver que todo el mundo canta es bien frustrante, me frustró mucho y por eso estuve tanto tiempo sin hacer música, o sea, nunca había hecho música hasta que apareció mi equipo. Como dos años voy, ya, pero soltando música llevo como un año y medio. Ok, y he visto que empezaste en el make up también a los artistas, cuéntame cómo fue su experiencia también de maquillar a artistas y tú queriendo cantar, ¿me sigue? Porque teniendo esa oportunidad, ese es el hint que uno usa, mira, yo maquillo, pero mira, escúchate este single, escúchate, nunca lo hiciste, o como... Pues, hermano, maquillarle en videos para mí fue algo súper brutal, fue una experiencia súper brutal, vi el crecimiento de muchos artistas que ahora mismo están rompiendo mundialmente. ¿Cómo cuál es? Como Raúl, como Liano, como Bray, como Noriel, muchos más, de la Ghetto, un montón de gente, no en el comienzo de él porque ya él lleva, pero he maquillado un montón de artistas, este, Casper, Neo, un montón, casi todo, casi todo, casi todo, casi todo. Este, pero nunca tuve, nunca estaba, o sea, nunca grababa mis canciones, yo no tenía canciones, yo no tenía nada para enseñar. Siempre me pasaba cantando en sets y siempre Bam Bam, que es un director bien famoso, le decía a todos los artistas, como que mira, ella canta, ella canta, ella canta, está bien brutal, y empecé a hacer covers, y una vez, me acuerdo que en un video con Mickey Woods, este, mucha gente ya le había dicho que yo cantaba, y me dijo, mira, tengo este tema, quiero que me, quiero que te montes, y me monté con él, y ahí fue como que mi primer drive a la música. Yo quiero saber cuándo tú decías, porque eso es lo que hablamos, este, tras cámara, y quiero que ustedes comenten, ¿cuándo es que tú dices que, mira, llevo cuatro años maquillando, ya me cansé y quiero cantar, este, voy a dejarlo todo, o quería fusionarlo, porque yo entiendo que para mí, y lo he dicho con muchos colegas que conozco que quieren incursionar en la música y tienen talento, ¿sabes?, en otros ámbitos, y lo dejan todo por dejar ese sueño en la música. So, ¿cuándo fue que tú haces eso y dices, mira, ya no voy a hacer más? ¿Siempre tuviste el mismo nombre, Cori? ¿O te cambiaste el nombre? Sí, no, yo me llamo Corali, este, hace, maybe, como seis años, cinco años, me cambié el nombre en Instagram como Cori, porque muchas amistades me decían Cori. Este, mano, llevaba, yo creo que, ya estaba, ya no estaba maquillando tanto en videos musicales, solamente estaba atendiendo a clientas, me fui de los videos musicales porque yo quería cantar, y no, ¿sabes?, estoy maquillando a un artista y yo quiero ser ese artista, en la silla, ¿me entiendes? Ok. So, decidí step down from that y empecé a maquillar a gente, a mis clientas, este, a domicilio. Y nada, estaba como influencer, conseguí a mi equipo de trabajo y decidí reestructurar toda mi imagen y desarrollarme como artista. Y veo que te ha ido bien y otra cosa que estoy hoy en pendiente, que no todo hace, en ese fanbase que tú tienes, tú has hecho muchas presentaciones y como que mucha gente, a veces son hasta los mismos que te siguen y tienen los lugares, y eso no todo el mundo lo hace, Cori, porque mucha gente trata de hacer transiciones. Siendo un experto, porque ahora mismo el que está viendo tu make-up y tu outfit, ¿sabes?, tú puedes estar rompiendo en las dos, ¿sabes? ¿Cómo tú te sientes cuando tú vas a un show y ves a esa gente que te da el mismo apoyo que cuando hacía make-up? Eso es algo bien impresionante. Se siente brutal, de verdad, se siente brutal y cada vez que creo que tenemos un performance, vemos más apoyo y más apoyo y nos motiva a seguir. Yo digo nos motiva porque realmente Cori, detrás de Cori es un equipo. Este, nos motivamos, de verdad, cada vez mejor, cada vez el outcome es mejor, una experiencia bien, bien linda. Quiero hablar un poquito, me la tienes aquí, ¿cuál es tu marca preferida? Veo que tienes Yeezy aquí, 500, 380, UV3, tienes estas dos, cuatro que me encantan, hasta un pejeis y la UNC. ¿Cuál es tu modelo preferido? Mi modelo preferido yo creo que es la Air Force. Este, la Air Force te la puedes poner con todo. Ese a mí me encanta. Después de ahí, yo creo que vamos por los Nike, me voy Nike, me voy Nike. Fue burla que en verdad no puedo escoger uno, no puedo escoger un modelo. La Jordan siempre dije que no me la iba a poner toda mi vida, porque me crié diferente, no me crié tan urban, tan urbana. O sea, yo veía una Jordan y a mí no me gustaba. Y ahora de día dije, quiero todo Jordan. Tienes esto aquí que es todo, wow. Monstruo. Sí, esto, un cantazo con esto y te levantas en dos años. Esa es la Airy, esa ahora mismo creo que es mi favorita de toda la colección. Este, eso es una marca suiza, creo, si no me equivoco, sí. No quiero ver esa tenis por ahí, gente, ya quedó documentado. Bueno, Cory no lo quería decir, pero yo lo digo. Yo no lo quería traer, pero... No, bueno, para que rompan, en verdad. Rompan, rompan. La tablilla está medio doblada todavía, pero... Sofante creo que va a tener que comprar una tablilla nueva, pero eso no es nada. Cory, cuéntame, ¿esa experiencia en Texas? Porque son dos, prácticamente dos, ¿sabes? Dos flows diferentes. Cuéntame, ¿qué tú adquiriste de allá y cómo era todo allá en Texas? ¿Tuviste allá además haciendo maquillista y estabas cantando? No, yo estaba chiquita allá. Este, yo me mudé para Texas a los 10 años. Me crié en... En El Paso, Texas. Estuve cinco añitos y me regresé para Puerto Rico, pero fue una experiencia normal de crianza. ¿Qué te puedo decir? Mucho, mucha diferencia de cultura, pero me adapté súper bien. Ahora amo la cultura mexicana y me creo mexicana. Este, aprendí inglés gracias a eso, pero realmente... Y mis padres están allá. O sea, mi mamá, mi familia. O sea, ¿y te vas a ir para acá? Yo me regresé a vivir con mi papá, este, porque estaba al Garete, y quería estudiar en Puerto Rico y tenía que estudiar dos años en High School para poder estudiar en una universidad acá. Cuéntame, ¿quiénes son tus inspiraciones, Cori, en esto de la moda o...? Porque creo que había escuchado por ahí que te gusta Ariana Grande. Ajá. Pero ¿quién sabes? A quién tú sigue...? Ariana Grande me encanta de la música. De la moda, yo creo que una de mis inspiraciones son mucha gente underrated de Instagram, de TikTok. Una en específica se llama Fiorella. Y para mí es una de las más duras, me inspiró mucho a la hora de vestirme. Así que esa es la que tú sigues como que... Sí, ella es una dura. Tengo dos o tres ahí, pero no me acuerdo el nombre. Pero sí, me inspiró mucho de Underrated Stylist. Hay una stylist en específico, que no sé cómo se llama, pero es la stylist de James Charles. Y para mí ella es una dura. ¿Te gusta James Charles? Como que su... No me gusta... No, no me gusta. No, no, cada cual tiene sus gustos, está bien, eso es válido, porque... Sí. El que es artista o es... y tiene que entender, no le gusta, pero no le gusta, ¿sabes? No me gusta, pero siento, me encanta como ella se viste. Ella trabaja como en una tienda como Keith, en LA. Y ella viste a gente y ella siempre está fit cuando está trabajando. Veo que tiene una camisa cactus. ¿Te gusta Travis? No veo Travis por aquí. No. ¿Te gustan las Travis? Me encantan, me encantan las Travis. Tengo unas Travis, pero están asquerosas y no me gusta considerarlas, porque de verdad que las miro y dan vergüenza. Está bien, pero te las puedes poner, eso es que... Tú te pones todos tus tenis, tú no tienes tenis de colección. No. No. Me las pongo todas. Algo que también me gusta es que tú tienes como una esencia y una vestimenta que no estás por ahí flow, ¿sabes? Escote y nada, estás teniendo tu propia esencia. Y eso es un plus, porque estás rompiendo la estima. Gracias. Como cuando Billie Eilish empezó, tú sabes, yo entiendo que ese movimiento me gusta. Porque quieres llevar tu talento en realidad, ¿no? Tú no quieres vender tu cuerpo para que la gente te escuche. Tú quieres que sea tu talento. Y también vienes con una marca. Sí. Que se lanzó y esto cuando salga va a llevar como una semana en la calle, eso. Quiero que me cuentes un poco de eso, cómo va y qué fue lo que te motivó. Pues nada, a mí me encanta la ropa, me encanta vestir, me encantan los accesorios, me encantan las gorras. Y para mí era bien importante. Siempre he querido, ya siendo influencer y ahora estando en el proceso de artista, este, tener mi propia, mi propio merch store y que la gente pudiera comprar. Eventualmente hicimos este con el logo de EasyRacing para, pues, promocionar el tema. Búsquenlo. Spotify, todas las plataformas, por favor. Sí. Eventualmente sí quiero traer ropa. Sí quiero diseñar mis propias cosillas. Eso. Tienes algo que me querías hablar de las crocs aquí, de... ¿Te gusta mucho este panel? Este mismo. Me gusta. Estas son las de Justin Bieber. Se me han caído un montón de charms, so le puse mío acá aparte. Este, pero me traje las crocs porque creo que es algo que está nuevo. Nadie habla mucho de eso. Sé que no son tenis, pero it's kinda hype. Sí, he visto mucho. Un buen show. Claro, claro. Este, y me las traje porque en verdad me encantan. Quería que las vieran. ¿Te gusta mucho Justin? Este, me gusta, me gusta mucho Justin, sí. Este, me gusta más Drew. La... La marca Drew. La marca está durísima. Unas cositas, unas cositas bien chéveres. Me gusta, me gusta mucho. ¿Tienes también la pie green? Enseñé ahí para que vean. ¿Tienes la pie green? Creo que estas son las Loki. Ah, las Loki, perdón. Sí, estas son las Loki. Las Loki green. Las Loki green. Te pregunto, Corey, ¿qué tenis tú quisieras comprar ahora mismo en tu colección que no tienes? ¿Qué tú dices? Oh. Quisiera muchas. Pero realmente unas Valenciaga. Unas Valenciaga de estas bien grandes. No sé cuál, pero una de esas. Esa es una tenis que quiero. Que está en tu... Que está en mi... Próximo pick. Sí. Si Dios me lo permite, ¿verdad? Porque está carita. Sí, no, full. So, quiero que vayan a escuchar todos sus temas, Spotify, tú sabes. YouTube. Para que YouTube, todo. Compran mi merch. La merch, claro. Que cuando ella tenga sus Valenciaga, pues le vamos a agradecer mucho. Mucho. ¿Está bien? Muchas gracias. Corey, al tú ser un make-up artist, tener un branding, tú sabes, porque ahora ya no es tan solo la música, sino también tienes que tener tu... como tu personaje. ¿Cómo es Corey a la hora de vestirse? Tú sabes. Es difícil. Te tienen que maquillar, tú sabes. Tú conociendo a la mujer, tú dices, mira, esta... Ayúdame aquí y allá, tú sabes. ¿Cómo es ese proceso antes de... o de un show? ¿Cómo tú haces? Pues, yo siempre me preparo. Siempre me visto yo. Siempre me peino yo, me maquillo yo. Este... Todavía no he encontrado a esa persona que me ayude con eso. Obviamente, siempre tengo ayuda de mi mejor amiga, que es Londra Miracles, que es stylist. Este... Pero casi siempre... Siempre soy... Siempre somos nosotros. Aquí, el equipo, todo. Nosotros... Nos vestimos para los videos, nos vestimos para las fotos, todo. Liderar los performance. Y no es mucho trote porque no tengo que parar en ningún lado porque me van a maquillar aquí, me van a peinar acá. Eso es. Lo hago yo todo en mi casa y nos fuimos. Sí, pero va a llegar un punto que cuando estés demasiado hype va a ser bien difícil. Va a ser difícil. No sé qué voy a hacer. Voy a tener que contratar a alguien y enseñarle. Sí, porque... Wow. Proyecto futuro. He visto que tú y John me lo preguntaron mucho. O sea, ese clip de la canción ahí fue donde realmente yo vi. Y dije, wow, esta muchacha tiene talento. Y el que andaba conmigo dijo, mire, esa muchacha en verdad le mete. ¿Vienen cosas juntas entre ustedes? ¿Tienen proyectos...? Pues mira, John todavía ya no nos hemos sentado, pero vamos a ver si podemos montar algo. Hay que hablar con Fantasma. Seguramente en un futuro seguimos haciendo talento. Esto está bien de moda. Como que esos GPs, tú sabes, Bapu y J Balvin, los dioses, tú sabes, John y Cory, no sé. Yo aquí comprometiendo a los locos. No, pero eso es bueno. No, no, no. Desde estas cosas salen cosas buenas. Yo quiero estar por ahí en los videos, tú sabes, en el kiqueo. Y voy a hacer que Cory me vista porque entonces yo no voy a ir a charrear, tú sabes. Qué duro, qué duro. Cory, vísteme, hasta maquillame porque, papi, yo tengo que lucir bien, ¿eh? ¿Me sigue? De hecho, yo creo que yo maquillé a John para el video, ¿verdad? Ajá, es verdad. Ajá. Ah, con razón. Lucía también decía, con otra mano este macho está brillando en el video. Ay, Cory. Pero pues sí, este... Volvemos. ¿Tienes presentaciones futuras? Cuéntanos. Por ahora no tengo ninguna presentación futura, pero sí queremos hacer algo seguramente antes de que se acabe. El verano. El verano. Montar alguito. Pero, ajá. Todavía no. Sí, por favor, yo quiero ir. Aquel no pude ir. Fantasma envió algo y pues... Ay, pues, nada. Pero queremos seguir haciendo, sí. Queremos seguir haciendo performance. ¿Y cómo es, Cory? Un día normal, relax. ¿Eres Netflix and chill? ¿Te pasas como que buscando cosas de trend, de fashion? ¿Cómo que sigues buscando cosas de makeup? Yo estoy metida 24-7 en TikTok. Este... Ahora tengo... Estoy trabajando algo debajo de la mesa que no es lo que es Cory. Después sabrán lo que estoy haciendo. Este... Pero, en verdad, me paso metida en TikTok. Voy al estudio y Netflix and chill. Y salgo mucho con mis amigas a comer. Me encanta ir a comer. Me paso en la calle comiendo y bebiendo. O sea, vino en un restaurante. ¿Restaurante? ¿Cuál te gusta? Ah, wow. Ahora mismo, el Piojo Almacén es mi top. Y... Patio de las Flores. Me encanta. Pero se nota que no hay salgo de mi casa. Esos nombres. Pero ya por lo menos tengo lugar donde ir a comer. Cuando vaya... Mira, Cori, la voy a taguear. Mira, estoy aquí en Patio de las Flores. ¿Cómo es que se llama? En Patio de las Flores. Me olvidan, verdad. Yo no sé. Es bien famoso, en verdad. Es bien duro. Tiene unos cargos exóticos. ¿Qué yo hago con mi vida, brother? Yo no sé. Va a tener que soltar un poco los tenis, ¿verdad? Yo amo los tenis, tú sabes. De vez en cuando darse una salidita con sus amistades. Eso está súper cool y a mí me... O sea, al igual que tengo espacio para comprarme tenis, hago espacio para ir a comer y comer bien y darme mis botellitas de vino y mis traguitos. Otra pregunta. ¿Eres online shopper o te gusta ir a las tiendas? Online shopper. Online shopper. ¿Y cómo haces? ¿Qué tiendas? Dime. ¿Qué tiendas has comprado y chopea? De todo. Shame, Boho, Pretty Little Thing, Miss Guided, Boho Man. Tengo un montón de cosas de man. Zara. Pero Zara es accesorios y cosas así básicas. ¿Qué más? ¿Y StockX? ¿Para Outfit? ¿Qué? ¿Para Outfit? Mmm... I Carey Pan Outfitters no tiene misa. Sí, en verdad era. Sí. Bu. ¿Y vas al mall? ¿Te gusta el mall? Voy al mall para resolver. Como que si tengo algo last minute y no tengo que ponerme, pues voy al mall a ver qué consigo. Pero yo... Es más, hasta en Walmart. Walmart. Yo compré una camisa de Walmart, hoy me iba a poner una camisa de Walmart. Pero dije, no, me voy a poner la otra visa. Si no han visto el video, eh. Yo hice un video en Walmart también. Ustedes saben que en Walmart se consigue grasa. Tanto como nena, para nene. Maones, camisa, este, de todo, leggings, este, joggers, todo. Yo cojo y las pinto, le tiro glitch. Ah, ¿haces costum también? Uh-huh. Las cortas y todo eso. Sí, y tengo, tengo unas costum que están bien jodidas en casa. Pero yo las pinte también. Esa es tu pasatín. ¿Te gusta pintar también? Como que... Me gusta, me gusta. Yo soy bien creativa. Soy una DIYer. Duro. Eso de online shopper, pues yo no soy tan tanto, porque es que me desespero. A mí no me gusta esperar por la... Es que yo siento que no es lo mismo con los hombres. Porque aquí, o sea, tú vas a un Forever 21, te compras algo y cuando vas al hangueo, ves a siete mujeres con la misma ropa. Ok. No me gusta eso. Es que no luce. Sí. Me gusta comprar online. Sí, pero lo que también es que si llegas y no te quedas... Pierdo mucho dinero. Constantemente. Eso sí. De que pierdo la pieza porque... Y no la pones como que mira, me dio esta camisa... Es que hay veces... A mí me gusta usar las cosas oversize. Yo soy extra large. Ok. Cuando vas a ver, hay veces que depende de cómo viene el size. Hay veces me lo tengo que comprar 2X o 3X o 4X para que me quede como se supone que me quede. Entonces cuando vienes a ver, lo pido de un size pensando que me va a quedar chiquito y me queda gigante. Ok. Y me lo pido chiquito. O sea, lo pido chiquito para que me quede normal y me queda chiquito. O me queda bien grande. Uno nunca sabe. Es difícil. Créeme. Yo soy igual. Yo también. Yo voy al mall. Me gusta. No sé si tú lo haces. Yo voy al mall. ¿Sabes? Un pana mío fue una vez conmigo y en verdad no vuelve. Estuve dos horas y media. Y yo soy, por lo menos. Yo creo que tú eres igual que yo. Pero siento. Voy al mall. Voy a todas las tiendas. Me gusta algo. Voy a irme a lo mido. Salgo. Lo pongo. Y cojo otro size porque ya se lo estire. Porque quiero tener el fit nuevo. Me sigue. Yo me lo pongo. Ah, esta es. Voy. La pongo allí y la busco mi size. Eso es buenísimo. Wow. Ya tengo algo nuevo. Te lo juro que no. A veces es mala porque eso es lo que queda un size. Yo lo que hago es con un size más pequeño y si me queda bien pegado pues ese es mi size. Y no me mido la otra. Porque me gusta sentir como que el fit de ponérmela la primera porque siento que después cuando me la quito y vuelvo a poner. Te la estiras. La estiro, sí. Soy bien maniático. Bien maniático con la ropa. Pues ya tengo un truquito nuevo. Aprendan. No te puedo durar toda la vida. ¿Pero te has podido leer cosas lately? Sí, ya hay muchos probadores ya abiertos. Ok. Porque mi problema es con los pantalones porque a veces cuando me los pongo me aprietan y se ve. Y para mí no me gusta perder el dinero. Trato de, tú sabes. Ser certero. Hay veces que me tengo que arriesgar. Porque mi size, por ejemplo, se me hace bien difícil cachar pantalones aquí en Puerto Rico. Así. O sea, yo tengo que coger pantalones de hombre para ajustarlos, llevarle un sastre. Wow, un protocolo. O sea, tiene que tener un sastre ya ahí específico. Sí. Y no lo tengo. Siempre me los dañan. O sea, si eres un sastre y eres un duro. Por favor comuníquense con nosotros. Yo también tengo ropa que quiero, tú sabes. Alterar. Sí, no, alterar. Pero volviendo al tema, estoy dos horas y media en el mall. ¿Sabes? Yo soy peor que una mujer. ¿Sabes? Ya, y doy vuelta por todo, por todo el mall. ¿Sabes? Me gustó algo, no compro de primera porque si entonces voy a otra tienda y hay algo mejor. Ya. Yo he sabido de chamaquito, compro una camisa. Por eso es que no lo hago. De chamaquito compro una camisa, voy a otra tienda, me gusta, viro, la devuelvo y voy a ir a buscar al garete. Yo soy así. Ahora no sé si me quiero ir de shopping contigo. No, vamos, vamos. Vamos a hacer un blog. Fanta, un blog. A ver quién consigue más ropa. Si ella y cuánto. Eso va a durar. Eso puede ser una saga, fíjate. Una serie. Hablamos con Netflix porque me la vamos a dar un par de episodios. No, tú sabes lo que tenemos que hacer. Tú sabes lo que tenemos que hacer. Cuéntame. Tenemos que, yo te tengo que ir a comprar ropa y tú me tienes que ir a comprar ropa. Dale. Está todo. Y eso está aquí, documentado. Dale. Voy a sacar el clip y lo voy a poner. Hacemos el blog. Tú me viste y yo te he visto. Dale. Ah, pero vamos a hacer algo. Que no sepamos que estamos comprando. Estamos tú por el otro y yo por el otro y después nos encontramos. Exacto. Yo compré esto. Un día te vas tú y al otro día me voy yo. Sí, porque eso va a ser una saga de Netflix. Fanta, házme los documentos para enviárselos porque vamos a estar par de episodios con eso. Mira, tenemos una tenis aquí que tú querías hacer. Esto es algo para mí impresionante. Me dieron una exclusivita de una Air Force. ¿Y cómo se pica esto? Es medio salvaje con las cosas. No sé si tienen una tijerita por ahí. ¿Tienen una tijerita por ahí? Estas son, yo no sé el nombre, déjame ver. Estas son las Fauna Brown, pero tienen textura que son diferentes que de estas. Yo nunca he hecho esto, en verdad. Esto está súper. Mira, ahí yo creo que ahí mismo tiene uno que se lo puede arrancar. Déjame ver. Voy a grabar esto. Este, tú lo grabas de allá, ¿saltó? Yo empecé aquí sin miedo. Sí, ¿no? Zumba ahí, pero la vas a necesitar. La letra. Oye, la rompo también y me meto en gastos aquí ya. No, porque yo te lo separo aquí. Cuidado, no la dejo porque va a estar haciendo ese swing y me va a dar un tajazo a mí. No, 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 pero está bien. Pues yo la hago para allá. Exacto. Ahí está. Es difícil romperla, la gente se cree que es fácil y es bien difícil. Ah, no, esto no es difícil. No, esto no es difícil. ¿Puedo darle un tajito ya? Claro, toma. Ay, Dios mío, papito. Yo espero que esto no se rompa. Esto se monta en lazos. Ahí es. Ay, esto es como un mystery color. Sí. Ajá. Mira, aquí tiene amarillito. No la había abierto. Es que tienen como textura. ¿Qué hierro si quiero para este lado de acá? Vamos a ver. Ah, mira, broncito. Estoy haciendo un costume, mi gente. Esto vale dinero. Te voy a firmar la tenis, te cubre, para que, ¿tú sabes? ¡Ay! Mi primer diseño. Cuando tú vas a Kindle. Yo siempre me pongo una así y otra normal. Pues como un diseño cuando tú estás en Kindle, que te ponen a pintar, a colorear, pues. Pero lo que hice me dura. Pero tú nunca la otra tampoco. Mira. Sí, la otra, sí. Pero la otra, la otra de estas está blanca. Los maestros deberían hacer esto en la escuela. Para los niños así como nosotros que nos gustan los tenis. Esto no tiene color. Esto me engañaron. ¿Cuál? Esto aquí no tiene color, o sí. Sí. Me encanta porque él está acribillando a la tenis. Yo estoy aquí feliz de la vida, Dios mío. Ustedes no saben. Esto es una relajación. La cosa es que no me voy a dar un tajazo en los dedos. Ve aquí para el hospital. Terminamos el video en el hospital, tú sabes. Ok, tiene cremita, rosita. Voy a darle un tajazo aquí. Y amarillo. Súper cool, es verdad. El color, wey. Durísimo. Este. Mira, gente. Ya aquí. Hicimos. Wow, me siento como un diseñador. ¿Viste? ¡Cange! Ahora le tienes que quitar estas cositas así para que no se vean. No, no, porque se vea así flow vintage. Sí, sí. ¡Cange, Travis! Papi, aguante la presión porque Cory yo venimos haciendo, mira, este. First steps. Después venimos a hacer ropa. Yo sigo comprometiendo aquí a la gente a lo loco. Qué duro, qué duro. En verdad está tenis super fun. A mí me encanta. La primera vez que la vi se la vi a Rosalía. Haciendo un videíto rompiendo. Ahí está. Vamos a hacer esto así. Aquí pueden ver... Dale flow, tú sabes el video. Como tú sabes, flow rojo copa, me vuelve a dar la tijera. Aprieten tuerca porque es que venimos. Cory, gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Sigan en todas sus redes, su nuevo single, su merch. Y nada, mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Let's get it.